Y ahora mismo quiero saludar y quiero invitar al escenario a un dúo femenino. Ellas bastante trajinar tienen en la música, en el arte, en el canto. Y ahora se han vestido de gala para saludar al pasillo y con el pasillo saludar a la Atenas del Ecuador. Su presentación la iniciarán con un tema compuesto por Luis Armando. ¡Qué pasillo, qué interpretación que tendremos con las hermanas Uyaguari! ¡El aplauso para ellas! Así como te dijiste, así hoy te desprecio, seas herido en claridad, no tienes libertad. A quien tanto te amaba, le pagas con traición. Si yo hubiera sabido que tenía que perderte, Con tus crueles engaños jamás te adoraría. Y así das a mi vida, un sartén es que me manda. Ya quisiera marcharme para nunca volver. Y así das a mi vida, un sartén es que me manda. Ya quisiera marcharme para nunca volver. Y así das a mi vida, un sartén es que me manda. Ya quisiera marcharme para nunca volver. Y así das a mi vida, un sartén es que me manda. Ya quisiera marcharme para nunca volver. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Para las hermanas Uyaguari es un placer inmenso y un orgullo Estar en esta linda noche compartiendo con todos ustedes Y todos los que nos están viendo en sus pantallas también. Muchísimas gracias, primeramente gracias a Dios Por brindarnos estar aquí presentes con todos ustedes En esta linda noche de pasillo ecuatoriano. Así es, y un agradecimiento sincero A la ilustre Municipalidad de la Ciudad de Cuenca Y a nuestro querido alcalde Por dar oportunidad al talento cuencano A grandes artistas que tiene la Ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar acá. Yo quiero que tú sientas el dolor Que oculto en mi alma yo por ti Al saber que te alejas de mi amor Y no te da piedad Verme sufrir O es que tú no comprendes o no sientes Lo que aquí vas dejando abandonar A esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Pero no creas que es fácil que te olvide Si sabes que ha quedado abandonada Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado en alejarte Pues que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar sola y sin rumbo 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 Pero no creas que es fácil que te olvide Si sabes que ha quedado abandonada Esta alma solitaria que llora por tu ausencia Esta alma solitaria que llora por tu ausencia Bueno, muchísimas gracias por esos lindos aplausos y por todo el apoyo que nos han brindado siempre y con este temita nos despedimos Muchísimas gracias y que Dios les bendiga Y que viva Cuenca Un poquito más fuerte y con todo el cariño que tenemos en nuestra ciudad Y que viva Cuenca Y que viva el pasillo ecuatoriano Un aplauso para estos grandes de la música Nuestro acompañamiento musical Los aplausos que se escuchen Muchísimas gracias Y con este temita nos despedimos El pasillo regresa Mira, me tienes casi muerta Que ya no tengo aliento De seguir viviendo sin ti corazón Vida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame, dame un rinconcito tuyo El resto de cariño Que sobra en tu pecho Regálame a mí Quiero volver a verte aquí Quiero empezar de nuevo yo Quiero mirar tus ojos Saber que están conmigo Saber que tu cariño A mi amor regresa que te espero A mi amor regresó Vida, regresa que te espero Que sin ti, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame un rinconcito tuyo Y el resto de cariño Que sobra en tu pecho Que sobra en tu pecho Regálame a mí Quiero volver a verte aquí Quiero volver a verte aquí Quiero empezar de nuevo yo Quiero mirar tus ojos Quiero mirar tus ojos Saber que están conmigo Saber que tu cariño A mi amor regresó Vida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame un rinconcito tuyo El resto de cariño Que sobra en tu pecho Regálame a mí Muchísimas gracias Y que viva Cuenca